Hola, me llamo Carmen y yo entrevisté a mi abuelo, José Cabranas. Él llegó a los Estados Unidos de Puerto Rico cuando tenía 6 años. La experiencia de la entrevista fue muy interesante para mí porque yo aprendí mucho sobre mi familia y mi herencia. Una cosa interesante que yo aprendí durante esta experiencia es que cuando mi abuelo llegó a los Estados Unidos, los profesores le dijeron a él que él debe ir a la escuela católica porque su inglés no fue suficiente para las escuelas públicas. Esto es muy interesante porque es una forma de discriminación. Y es interesante que mi abuelo tenía problemas con la lengua. Una otra cosa interesante de mi entrevista con mi abuelo es que mi abuelo extraña las tradiciones de la fiesta de los Reyes Magos y la Día de los Reyes Magos en el mes de Enero. Esto es interesante porque la Día de los Reyes Magos y las fiestas para el día son muy populares en Puerto Rico, pero no son muy populares en los Estados Unidos. Pero mi familia en los Estados Unidos celebró esta fiesta porque mi abuelo es de Puerto Rico. Para esta fiesta nosotros recibimos regalos de los Reyes, pero no le damos hierba a los animales de los Reyes como mi abuelo le hacía en Puerto Rico. Es un poco diferente porque los Estados Unidos no son Puerto Rico, pero es similar y es una cosa que es muy importante para mi familia. Durante mi entrevista yo también aprendí mucho sobre la historia de Puerto Rico y sobre los gobiernos de Puerto Rico y los Estados Unidos y la conexión entre los dos. Esta cosa es muy interesante porque la pregunta de la independencia de Puerto Rico es muy popular en ese momento. Finalmente, durante mi entrevista yo aprendí un otro perspectivo de la experiencia de llegar a los Estados Unidos de Puerto Rico. En la escuela, en la clase de español, estamos leyendo el libro cuando era puertorriqueño y estamos viendo la película Casi una mujer. Estos son sobre una niña, Negi, que llegó a los Estados Unidos de Puerto Rico como mi abuelo. Ambos tenían experiencias muy similares y la conexión entre los dos está muy fuerte. Ambos tenían experiencias y problemas con las escuelas en los Estados Unidos porque ambos tenían problemas con la lengua de inglés. En todo, me gustaba este proyecto muy mucho porque yo aprendí muchas nuevas cosas sobre mi familia y sobre el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!